El expresidente Martín Vizcarra informó que ha dado positivo al coronavirus junto a su esposa Maribel Díaz. A través de sus redes sociales informó que es sintomático y que su familia está tomando las medidas de aislamiento necesarias. En el comunicado leemos, pese a los cuidados necesarios para evitar llevar el virus a mi casa, mi esposa y yo hemos dado positivo al COVID y somos sintomáticos. Mi familia está tomando todas las medidas de aislamiento necesarias, no bajemos la guardia. Como recordamos, Vizcarra junto a su esposa fueron inmunizados el año pasado con dosis de la vacuna Sinopharm, que fueron destinadas al equipo médico de un ensayo clínico. Debido a ello, es investigado en el Ministerio Público y fue inhabilitado por el Congreso para el ejercicio de su función pública por 10 años. ¡Suscríbete al canal!